Por fin llegamos a mi mes favorito del año, en esta ocasión en el mes de octubre tendremos 3 videos con temática sombría y oscura, ya saben eso por lo del Halloween y eso, pero en fin, para abrir este especial he decidido hacer un significado musical de la canción de Marilyn Manson, o sea The Dubshow. Para las personas que no ubican a Marilyn Manson es un músico que ha hecho en verdad grandes trabajos y algunos no tan buenos, pero algo que siempre ha estado presente en cada uno de ellos es que tienen ese toque sobrenatural, tétrico y oscuro. En esta ocasión quisiera enfocarme en el primer sencillo de su tercer álbum, Mechanical Animals, sin duda alguna The Dubshow, aunque no sea la mejor canción de Marilyn Manson, tiene una gran historia detrás y un video más que interesante. Bienvenidos a la serie de significados musicales, como sabrán en esta sección estaremos analizando una canción en específico para armar una o varias interpretaciones coherentes del video musical o de la letra. Al igual que hablaremos de uno que otro dato curioso, les recuerdo que puede darse el caso que la letra o el video musical, pues no cuente con algún contenido interesante, en ese caso seré lo más breve posible o en el peor de los casos simplemente voy a omitir hablar de cualquiera de los dos puntos. Comencemos con el análisis de una buena vez. Primero, antes que nada, analicemos la canción. La canción de Dubshow fue el primer sencillo del tercer álbum de Marilyn Manson, Mechanical Animals. Fue grabado en el año de 1998 para ser publicado como sencillo el día 15 de septiembre de ese mismo año. Cabe mencionar que este disco se desprendía mucho del concepto que había planteado Marilyn Manson en su disco anterior, literalmente fue un cambio de look y un cambio musical. En el periodo de Anticruz Superstar, Manson estaba pasando en verdad por un mal momento, y esto se refleja demasiado en sus presentaciones en vivo y en su música. Ya para el siguiente trabajo, Marilyn Manson simplemente disfruta mucho más de la vida, ya que se ha vuelto literalmente una estrella de rock y empieza a disfrutar mucho de su fama. Dubshow se originó en un punto de la historia de Marilyn Manson en el que se veía a la banda despojarse del oscuro y de las incursiones nilistas que se caracterizaron mucho en su álbum anterior. Siendo este álbum junto a la canción principal, un mensaje que Manson quería transmitir de cómo el grupo y él estaban evolucionando. Este álbum fue grabado en California, que fue claramente este mismo fuente de inspiración para el álbum, ya que la vida de Manson para este punto se basaba en ser una estrella de rock, disfrutar de las fiestas locas, las drogas y un montón de excesos que dieron nacimiento a la canción de Dubshow y el concepto principal del álbum. El sencillo es una canción estilo hard rock, con un estilo así como The T-Rex y David Bowie, de los finales de los años de 1970. Al igual que el arte y concepto del video musical barra álbum, tiene mucha inspiración del rock glam o el movimiento artístico glam, que claramente el máximo expositor de todo esto fue el grandioso David Bowie. Bien, ahora que ya metimos algo de contexto en todo esto, quisiera enfocarme en el significado como tal de la canción. La letra hace referencia a una persona que desea abandonar su vida por el estilo de vida del rock and roll, disfrutar de la vida de Hollywood como todos los artistas que lo hacen, con fiestas y drogas. Pero lo más interesante aquí es que esto es bajo la visión de un alienígena llamado Omega. Digamos que en la trilogía conceptual de Marilyn Manson, él creó tres álbumes con historias distintas, planteando personajes para cada uno de ellos. El personaje principal de este álbum es Omega y su contraparte entre comillas llamado Alpha. Omega llega a la Tierra y específicamente a Hollywood, donde los agentes del gobierno lo capturan para hacer experimentos con él, y lo más importante, en hacerlo una estrella de rock prefabricada. Es ahí donde el personaje de Omega es corrompido por la sociedad y el sistema. Mientras pasa el tiempo, el personaje se humaniza cada vez más y a la vez entra en decadencia gracias a la fama y a los excesos. Es muy evidente la atracción de Omega por el mundo de la fama y el glamour y también las drogas, pero esta criatura empezó a notar que este mundo estaba pues muy vacío y encaminado a su propia destrucción, ya que prácticamente se dio cuenta que las mismas personas arruinan a las personas para sacarle lo mejor de ellas y a la vez, obviamente, sacar beneficio propio. Así que a resumidas cuentas, la canción trata de la fama y de la popularidad de este momento, donde la gente te ama y luego te odia con la misma rapidez. Algo que nos recuerda lo que nos decía Andy Warhol, todos serán famosos por 15 minutos. Aquí Omega declara que a pesar de esos 15 minutos, ya somos estrellas de todos modos, pero en el show de las drogas. Y en fin, solamente para repasar todos los puntos de la canción, analicemos la letra de la misma rápidamente. En esta parte de la canción tenemos una visión clara del personaje de Omega. A pesar de que las drogas tienen una buena cara para las personas que la consumen en altas dosis y en sus distintas presentaciones, al final son cosas que nos hacen sentir cosas de forma vacía. Al igual nos habla que en el mundo solamente hay amor falso, ya que todos son unos narcisistas de primera, que solamente ven por ellos mismos y que solamente se fijan meramente en lo superficial. Para la parte de la canción donde dice The Cups and Queers, hay una parte muy oscura detrás. Resulta que en el momento que estaban grabando esta canción, pasó un evento algo polémico, ya que el cantante de Wham, o sea George Michael, fue arrestado por un oficial de policía, ya que estaba haciendo, pues digamos que cosas sexuales, estilo gay según las noticias, dentro de un baño público ubicado en Beverly Hills. Así que Marilyn Manson aprovechó la oportunidad para burlarse de esta situación absurda. Al mismo tiempo hizo una referencia en el video musical que más adelante analizaremos. Por cierto, en la parte de la canción donde dice To swim, you have to swallow, hace una referencia a... bueno, ustedes saben ¿no? Para nadar en la fama primero hay que tragar. Para finalizar con toda esta parte, nos comenta Marilyn Manson su experiencia en el mundo de la fama, y cómo funciona esto de que un día te aman y al día siguiente te odian. Aquí representamos lo que ya teníamos claro desde un inicio. No importa qué tan fracasado, odiado y olvidado estés en la vida, todos somos estrellas en el show de las drogas. Aquí podemos referirnos a dos cosas, el primero es que esta parte de la canción hace referencia al uso de las drogas, muchas de ellas te pueden llevar a lo mejor de las sensaciones humanas y a lo más alto, pero al final solamente te dejarán en lo más bajo y te destruirán poco a poco. La segunda interpretación se basa en que no se refiere como tal a las drogas, sino que a las personas que viven en Hollywood, artistas o representantes que llevan a lo más alto de la fama a ciertas personas nuevas en la industria, pero al final estas personas te dejarán solo y en lo más bajo, ya que solamente buscan el beneficio propio. Lo anterior se complementa muy bien con esto, La fama no es para siempre, tarde o temprano te olvidarán, simplemente para las personas eres una novedad más, algo reemplazable, algo desechable. En esta parte podemos sacar varias conclusiones, y es que en primer lugar cuando dice que las drogas se hacen en California, se refiere a que ellos son los máximos compradores, y aunque no fabriquen las drogas ahí, claramente California es la principal causa de la creación de ellas. Ahora en la parte de la canción donde dice amamos tu cara, realmente nos gustaría venderte, es más de lo mismo que habíamos comentado anteriormente. Básicamente la industria de Hollywood siempre se ha caracterizado por tomar gente con ciertos aspectos, les prometen cosas y prácticamente venden a esta gente al mejor postor, al igual que retomamos el tema de crear estrellas prefabricadas. Al final de todo este texto, acabamos con el reflejo de todos los excesos de toda esta gente famosa, y el resultado de la vida actual del personaje de Omega. Ahora analicemos el video musical. El video de The Dope Show, tengo que admitir que este, yo creo que son de los videos que más me gustaba de Marilyn Manson, y creo que es el video musical más famoso de este artista, creo que hasta más que The Beautiful People. Sé que las reproducciones en YouTube dicen otra cosa, pero la producción de The Dope Show fue de otro nivel, y pegó mucho más fuerte este video musical en la época que salió. En fin, en grandes rasgos, el video nos cuenta los inicios de la historia de Omega, y su llegada a la Tierra, al igual que su transformación a estrella de rock, y cómo su vida es cambiada gracias a las drogas y a la fama, que poco a poco va cambiando su visión sobre la humanidad, y a su vez se convierte en un estilo de profeta, pero vendido de una forma comercial a través de la música. El video musical empieza justamente con Omega, arriba a la Tierra, confundido, Omega camina por las colinas de Hollywood, y es inmediatamente capturado por los científicos del gobierno, y es llevado a las instalaciones secretas de ellos. Ahí lo examinan y le hacen experimentos, al parecer quieren aprovechar a Omega para crear una estrella de rock, pero no solamente eso, sino que también quieren crear como un líder, un profeta que pueda controlar a las masas. Así que lo preparan poco a poco, vemos cómo su vida va cambiando gracias a la fama, y cómo este personaje se va humanizando poco a poco. Ya después de ser noticia nacional, y de aparecer en todas las revistas y periódicos, es lanzado su carrera como músico, y vemos que efectivamente es todo un fenómeno. Y al ser un ser andrógino, atrae de forma obsesiva a mujeres y hombres por igual. ¿Recuerdan lo que comenté sobre una escena que representaba la polémica de Wham? Pues bueno, aquí está. Prácticamente usaron este beso gay entre policías, para poner algo de ironía en el asunto. Y bueno, al final vemos cómo este personaje de Omega, más que una estrella de rock and roll, se vuelve como un tipo de mesías para la gente. Y solo para no dejar, tenemos en una parte, la participación de la drag queen, The Goddess Bunny, que bueno, ya saben quién es esta persona. Lo vimos de forma muy, pues bueno, traumante en el video de Obedez a la Morsa. Ahora comencemos con la sección de curiosidades. Cabe mencionar que el video musical está altamente inspirado en la película de David Bowie, The Man Who Fell to Earth, o El Hombre Que Cayó a la Tierra. Claramente se nota mucho la inspiración. Al igual que casi todo el concepto artístico del disco, se basó meramente en este proyecto de David Bowie. El integrante del grupo, o sea, Twiggy Ramírez, comentó que la canción es un plagio de la canción del cantante G-Pop, Nike Lovin. Y hasta cierto punto, sí se nota, ¿no? Yo creo que no es como tal un plagio, sino que es una inspiración. Pero bueno, tanto él y el grupo se encargaron de ello, así que claramente están conscientes de que utilizaron parte de la canción para crear la canción de The Dope Show. La portada del álbum, al igual que el video musical, fueron tan polémicos que en muchos lugares se negaron en vender el disco, o en algunos canales se negaron en transmitir dicho video. O en el peor de los casos, pasaban el video, pero pues censurado. Hay una segunda voz en el coro y no es interpretado por ningún miembro del grupo, curiosamente, ya que esto fue interpretado por una mujer llamada Melora Krieger, del grupo Rapustia. Supuestamente la continuación de este video, canónicamente dentro de su historia ficticia, es I Don't Like The Drogs But The Drogs Like Me, siendo una referencia de cómo el personaje de Omega se convierte en un mártir religioso por completo, aunque algunas personas teorizan que el álbum se divide en dos partes, una cantada por el personaje de Omega y otra cantada por el personaje de Alpha. Y se supone que la canción de I Don't Like The Drogs But The Drogs Like Me es interpretado por Alpha y no por Omega, pero bueno, ese es tema para otra ocasión, ya que está algo complicado de explicar. En el video musical se puede observar una enumeración, que si nos ponemos a hacer cálculos, nos dan el número 15, un número muy recurrente en el disco de Mechanical Animals. Las imágenes del video musical emplean varios homenajes a la película La Montaña Sagrada del director chileno Alejandro Jodorowsky. Más específicamente se nota esta inspiración en una secuencia donde destruyen moldes de yeso del cuerpo del personaje principal. La compañía de efectos especiales que se encargó de la creación de Omega fue Industrial Light & Magic, que bueno, yo creo que es más que conocido esta empresa por trabajar en serio en varias películas muy populares de Hollywood, especialmente cabe resaltar las películas de Star Wars. Hay una versión completa del video musical o una versión alternativa que incluye una toma sin censura en el material donde vemos a Twiggy Ramírez, Madonna Wengacy y la drag queen, Goddess Bunny, están desvistiéndose y besándose en la parte trasera de la limusina. Al igual hay otra versión alternativa que es más que nada un visual, solamente vemos al personaje de Omega cantando la canción con un filtro morado. Y bueno chicos, eso fue todo. Como pueden ver, The Dope Show, a pesar de no ser la canción más recordada actualmente de Marilyn Manson, tiene un video musical muy interesante, al igual que esta canción forma parte de la historia de Omega y es una crítica perfecta hacia todo lo malo que la industria de Hollywood representa. En lo personal me gustaría hablar más sobre la historia completa de Mechanical Animals, pero este video no da para más, ya que en serio me tardaría un tiempo en hacer todo esto, pero bueno, espero que tal vez en un futuro pueda hacer este video hablando sobre la historia completa de este álbum. Pero creo que para ello tendría que hablar primeramente del primer álbum de esta trilogía conceptual, o sea, Anticle Superstar. Eh, no, sí, tal vez me anime en hacerlo y próximamente lo van a ver en el canal. En fin, recuerden que pueden seguir este especial de Halloween suscribiéndose al canal de Mr. High, pero si ya estás suscrito, no se te olvide activar la campanita para que te avise de los próximos videos del canal, ya que faltan otros dos videos para complementar este especial de Halloween 2021. Así que bueno, ya no tengo nada más de que hablar, así que soy Mr. High y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!